Mira, antes que nada quiero agradecer la atención de ustedes hacia mí. Quiero informarles que estoy a cargo de lo que es la estrategia política del Movimiento México Avanza y te aseguro que somos el parteaguas en estas elecciones. Ya lo habíamos manifestado antes, los jóvenes son los que vamos a decidir en este 2012 si vamos a tener un buen futuro o no para las siguientes generaciones. Tenemos un solo rival, son la izquierda. ¿Acción Nacional está descartada? Lo descartamos en el sentido de que, pues vean los puntitos que tienen cada uno de los competidores de Acción Nacional. ¿Como cuáles? Josefina Vázquez Mota y el otro, perdona, ni me acuerdo de su nombre. Claro que sí, mira, obviamente que son paladas que están dando ahorita los otros partidos, pero se vale, hay que juzgarlo simple y sencillamente a que puede ser también, porque no una equivocación no del gobernante, sino de las personas que tenía como secretarios al frente de un departamento, como directores. El rival a ver si entonces es Andrés Manuel, ¿todo indica? Andrés Manuel o... Hebra. Hebra, así es. ¡Gracias!